Música Música ¿Cuál es su nombre? Dayani Martínez Varela ¿Desde qué hora están haciendo fila aquí para ver a Julián? Desde las seis y media de la mañana ¿Seis y media de la mañana? ¿Ya tienen los accesos? Sí, ya los traemos aquí ¿Cuál es su motivación para venir a ver a su artista? Ver a Julián Álvarez y su norteño banda ¿Son parte de algún club de fans? ¿Tienen algún nombre? Nosotros creamos un club de fans Se llama Las Chulionas de Julián Pero todavía no somos oficiales Y lo que pretendemos es que nos salga oficiales ¿Han tenido un contacto con la autoridad? ¿Han hablado con Julián a través de las redes sociales? Hemos mandado mails y hablado a Guadalajara y a Aguascalientes Pero Monterrey, pero no nos han respondido ¿No resienten las altas temperaturas, las horas por tal de ver a su artista? No, todo sea por ver a Julián Julián es Julián y lo merece todo Si lo tuvieran enfrente, ¿qué es lo que le darían? ¿Qué es lo que le darían? ¡Que lo hago! Yo creo que primeramente que nos reconoce como oficial Y una foto, ¿verdad? Pues para la foto del recuerdo ¿Le pedirían algo si él los estuviera viendo? Este, una, dos, tres Una, dos, tres ¡Que nos salgan oficiales! ¿Ahora van a matar? A ver, estoy haciendo el vuelvo de un número A ver, yo tengo una Una, dos, tres María, no, que no querías Te andabas haciendo la mula Pero ya sabías que era mío Que era tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Un vuelvo de anillas Acá no está listo Quédate las puertas Acá no está listo No puede pasar Por favor Acá no está listo Porque No puede pasar Gracias por ver el video.